Agradecerle la labor de todos los días en la difusión de las tareas del gobierno y de los temas de interés de la comunidad del clima. Somos uno de los institutos con más presencia periodística activa de la región y eso es un buen signo, me parece, para la ciudad y para la democracia, para los valores mexicanos que todos compartimos en la difusión de la prensa. Es uno de los pocos distintos de forma bueno que tiene no solo muchos periodistas, sino muchos medios de toda la naturaleza. Los tradicionales, las bandas, los nuevos medios digitales, tanto en webs como en radios, que también se transmiten a través de internet, y otros con presencias activas en redes sociales, que muchas veces son tomados por medios nacionales cuando hay noticias de interés de Estado y de país. Así que bueno, eso es también un mérito de ustedes. Les agradecemos nosotros esa participación y esa actitud y lo que significa en este contexto económico de tantos años llevar a cabo la labor periodística que no es fácil.